Música Domex quiere dar la bienvenida y no tan solo la bienvenida la parte lo más importante de esta actividad es agradecerles agradecerles el hecho de que ustedes hayan decidido formar parte de esta gran familia Este encuentro tiene dos propósitos uno es agradecer a todos ustedes por haber confiado en nosotros y por formar parte importante de nuestra familia porque gracias al apoyo a la gestión y al largo trabajo que han realizado y muy particularmente a la confianza que todos han depositado en nosotros hemos logrado incorporar más de 20.000 clientes en nuestra cartera esta gestión nos ha permitido ganar la confianza de todos nuestros clientes permitiéndonos transportar sus emociones convirtiéndolas en sus compras online y la segunda el segundo propósito es hacer un reconocimiento importante a una de las personas que desde inicio de nuestras operaciones en el año 2012 ha confiado plenamente en nuestra marca quien nos ha brindado su apoyo y dedicación durante estos casi tres años me refiero al courier por eso hacemos formal nombramiento como nuestra embajadora de marca a la señora Pamela Suet eso es para ti de parte de Dómez desde la oficina principal vengo con un taponazo por eso fue que llegue tarde y perdonan por la interrupción Pamela puede seguir por ser un excelente profesional y por poseer los valores y principios con los que se identifica nuestra marca me llena de muchísima satisfacción y de muchísima alegría ver como ha crecido ver como se ha ido estableciendo aún con más firmeza Dómez Currier y la verdad es que esta alianza para mi significa algo muy muy especial quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias a todos ustedes porque han hecho mi vida la han llenado de paz en ese aspecto de los paquetes ya yo estoy tranquilo porque yo confío en ustedes no me voy para ningún lado me quedo en Dómez un placer para mí formar parte de la familia de Dómez es un privilegio que me lleven mis paquetes a la casa creo que nadie lo había hecho nunca eso y de verdad que estoy muy feliz con ellos con el cariño que me dan a la hora de inclusive de ir allá al local y todo el cariño de todo el equipo de trabajo así que espero seguir siendo parte de esta familia ¡Gracias!